Muy buenos días queridos niños y niños del cuarto grado de primaria, sean ustedes bienvenidos a su clase virtual a que le hable su profesora Gloria. El día de hoy chicos vamos a desarrollar el curso de geometría con el tema el plano cartesiano. Y empezamos. El plano cartesiano está formado por dos rectas, una horizontal y otra vertical. Si ustedes se dan cuenta hay números negativos y números positivos. Cada recta tiene su nombre. Esta recta por ejemplo se llama la recta X y esta se llama la recta Y. Acá vemos acá en la X hay positivos y hay números negativos ¿no es cierto? Todo esto de acá, esta recta es la X y toda esta recta de acá es la Y. ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver cómo es que lo que yo quiero desarrollar el día de hoy. El plano cartesiano tiene la finalidad de colocar un punto en la posición dentro del plano. Si me doy cuenta, acá yo veo que hay puntitos. Esos puntitos es lo que yo quiero hallar. Pero ¿cómo yo lo voy a hallar? A mí me van a dar dos números que se le llama par ordenado. Esto supongamos acá son los pares ordenados. Acá también veo pares ordenados. Que es lo que yo quiero hallar el punto dentro del plano cartesiano. Por ejemplo, a mí me van a dar B dice 6, 5. El 6 viene a ser X y el 5 viene a ser Y. ¿Sí? El primero que yo voy a hallar o voy a buscar es la X. El primero entonces voy a buscar X que viene a ser el 6. Busco acá y aquí lo ubico. Y voy a ir hasta el número 5 de la Y. Entonces lo voy a buscar y aquí está. Y hay el punto. Fácil, ¿no? Aquí por ejemplo me dice A menos 5,3. Entonces, ¿qué tengo que haya primero? X. ¿Cuánto va a ser X? A menos 5. Aquí está porque es el lado de la X. Entonces acá está menos 5 hasta llegar el número 3 de la Y. Y ya está. Aquí D es su origen de la recta numérica. Y te están pidiendo D, 0, 0. Por lo tanto, es ahí mismo en su lugar. Aquí vamos a ver C me dice 4,5 y menos 3,5. Entonces primero voy a hallar la X que es 4,5 y aquí está hasta llegar a 3,5 y ahí el punto. Aquí también vemos otro ejemplo de la recta numérica en la cual me está diciendo 2,3. Primero, ¿qué cosa era? Que tengo que hallar el número de la X que es 2, ¿no es cierto? Hasta llegar a Y3 y ya está el punto. Fácil, ¿no? Aquí te dice menos 2, menos 1, perdón, menos 1, coma menos 2. Entonces primero voy a hallar la X, menos 1, Y, menos 2. ¿Por qué acá abajo? Porque aquí está el número negativo y me está diciendo menos 2, menos 2. Aquí me dice menos 3,1, X es menos 3 hasta llegar a la Y1. Eso es todo. Vamos a seguir viendo y vamos a ver un video para que ustedes lo puedan entender un poquito mejor. ¿Qué onda? Espero que estén muy bien. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, el plano cartesiano. Pongan mucha atención. El plano cartesiano está formado por dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical, que se cortan en un punto. La recta horizontal, que es la de color azul, es llamada eje de las abscisas o de las X. Y a la vertical, que es de color verde, se les llama ordenadas o eje de las Y. El punto donde se cortan recibe el nombre de origen. El plano cartesiano tiene como finalidad describir la posición de puntos, los cuales se representan por sus coordenadas o pares ordenados. Te voy a explicar de la manera más sencilla cómo encontrar tus coordenadas en el plano cartesiano. Así que pon mucha atención. Las coordenadas siempre van a ser dos números. Un número corresponde al eje de las X y otro número corresponde al eje de las Y. Y siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y que el segundo en el eje de las Y. Para que esto nos quede aún más claro, veamos algunos ejemplos. Primero buscaremos el punto A, que nos dice que se encuentra en la coordenada 4, 3. Recuerda que el primer número corresponde al eje de las X y lo busco. ¡Listo! Ya lo encontré. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de las Y. ¡Y listo! Aquí está. Ya lo encontré. Ahora voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos. Y cuando se intersecten dichas líneas, estará en mi punto A. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a buscar el punto B y sus coordenadas son 7 menos 2. Recuerda, el 7 lo buscamos en el eje de las X. ¿Ya lo viste? ¡Aquí está! Ahora vamos a buscar el menos 2 en el eje de las Y. ¡Ya lo encontré! ¡Aquí está! Ahora sí, solo trazo unas líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto B. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ahora vamos a encontrar el punto C y sus coordenadas son menos 3 menos 1. Recuerda, el primer número lo tenemos que ubicar en el eje de las X. ¡Aquí está! ¿Ya lo viste? Ahora, el menos 1 lo tenemos que ubicar en el eje de las Y. ¡Y ya lo encontré! ¡Aquí está! Ahora sí, voy a trazar líneas imaginarias y cuando se intersecten, aquí tendremos nuestro punto C. Ahora vamos a encontrar el punto D. Aquí tengo menos 6 y 4. El menos 6 lo busco en el eje de las X y aquí está. Y el 4 lo busco en el eje de las Y y aquí lo tenemos. Ahora, trazo líneas imaginarias y cuando se intersecten, ahí está nuestro punto D. ¡Facilísimo, ¿verdad? Ya ves, es muy fácil ubicar unas coordenadas en el plano cartesiano. El primer número lo tienes que buscar en el eje de las X y el segundo en el eje de las Y. En fin, ahora vamos a ver los cuadrantes en el plano cartesiano. Aquí tenemos el primer cuadrante, aquí el segundo cuadrante, aquí el tercer cuadrante y aquí el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante tendremos dos números positivos, el que esté en el eje de las X y el que esté en el eje de las Y. En el segundo cuadrante tendremos un número negativo y uno positivo. El negativo es el del eje de las X y el positivo es el del eje de las Y. En el tercer cuadrante tendremos dos números negativos, el del eje de las X y el del eje de las Y. Y en el cuarto cuadrante tendremos un número positivo y un número negativo El positivo es del eje de las X y el negativo es del eje de las Y En fin, estos son tus cuatro cuadrantes Aquí les voy a dejar las coordenadas de dos figuras Una en los puntos en orden alfabético Y después díganme en los comentarios qué figuras formaron Espero que este tema te haya gustado Por favor, regálame un like y suscríbete para que puedas seguir viendo mis videos Nos vemos la próxima ¡Hasta luego! Muy bien chicos, ahora vamos a desarrollar la páginas 58 y 59 de su libro A ver, por favor, todos con su libro para hacerlo todos a la misma vez Empezamos Dice, ubica en el plano cartesiano los siguientes puntos A ver, vamos a ubicarlo entonces Y yo les voy a explicar A se dice 2, 4 Entonces yo voy a hallar el punto A, 2, 4 ¿Qué le dije primero? Este va a ser X y este va a ser la Y Busco entonces primero 2 hasta llegar al número 4 Y hallé el punto A Ahora voy a hallar el punto B Menos 4, 3 Menos 4 que viene a ser X Y 3 viene a ser Y Y lo ubico y ya está Ese es todo Vamos a ver ahora acá Dice hallar el punto P, 3, 6 Y Q, menos 3, menos 4 Entonces vamos primero P, P, 3, 6 3 Y llego hasta el punto, hasta el punto, hasta la ubicación número 6 Y ahí voy a colocar entonces P, que es el punto que me han pedido que haya Acá por ejemplo, te dice menos 3 Menos 3 que es X Menos 4 Y ya está Ese es todo Continuamos para darnos cuenta de su libro A ver, ubicamos en el plano cartesiano los siguientes pares ordenados M, menos 3, menos 6 A ver, M dice Vamos allá al primero este de acá M, este viene a ser X, este es Y Entonces X, menos 3 Hasta llegar a Y, menos 6 Y ya está Listo Ahora vamos a hallar Este es M, ¿cierto? Ahora vamos a hallar R Menos 3 Menos 3 4 Ya está Ya lo hallé Ahora 5 5 Menos 4 Menos 4 Les dije que este es X Esto es X Y este es todo es Y No olvidarse de eso Acá vamos a hallar entonces A primero Menos 4 Menos 5 Ya está Ahora te dice Esta es la A Ahora te dice T 2 Coma menos 3 T entonces 2 2 Coma menos 3 Acá está Y vamos a ver ahora Q 4 Menos 1 4 Menos 1 Y hallemos el punto Seguimos ahora Te dice Indica las coordenadas De los puntos A B Y C Supongamos que esto no está Yo voy a tener que hallar Las coordenadas O sea Los números que es Por ejemplo B Voy a hallar B 6 6 6 que 6 2 Muy bien Acá Primero viene Esa es la X La vamos a hallar A Menos 2 4 Si Muy bien Y la C 4 Menos 3 Ya lo hallé Sé que ustedes lo han hecho También en su casita Ustedes solos Vamos a ir entonces acá R ¿Qué dice? 1 que A 1 5 Ya P Menos 7 3 Ya Muy bien Y Q 8 Menos 6 Ya lo hallé Fácil ¿no? Muy bien Vamos a ver acá ahora Te dice Indica las coordenadas que faltan en cada par ordenado Y calcula la suma de X O sea Tengo que hallar X de acá ¿Sí? Y O la Y Y la Z Entonces Vamos a hallar entonces Te dice A ver acá Vamos a hallar X Ya Menos 6 ¿Dónde? Menos 6 7 Muy bien Acá La Y sería 7 3 Muy bien Y acá sería 3 7 Menos 7 Perdón Menos 7 Ahora sí A ¿Cuánto va a valer A? A Menos 7 Menos 6 7 ¿Cuánto va a Y? ¿Cuánto va a valer Y? A Y va a valer 7 ¿Cuánto va a valer Z? Z va a valer 3 Y tengo que sumarlo 7 Más 7 Más 3 17 Ese es todo Ahora acá chicos Vamos a ver acá Dice Ubica los pares ordenados P2 3 Q Menos 4 3 Y Y calcula La distancia Te dice distancia Esta es distancia P Entonces Voy a hallar 2 3 2 3 Y Menos 4 3 Que ya está Porque es 1 Que ya está resuelto Pero lo que me están pidiendo Es la distancia Entre P Y Q O sea ¿Cuántos cuadritos Hay Entre P Y Q? Me están pidiendo Dice Calcula la distancia Entonces para calcular La distancia Yo voy a sumar Entre P Y Q Cuento 1 2 3 4 5 Y 6 Y ya está Listo 6 unidades De los cuadritos Nada más No olvidarse Que cuando ven Ven la D Es de distancia De distancia ¿Sí? Muy bien Vamos a seguir Entonces Dice Ubica Los pares Ordenados A 3 5 Y D Menos 6 5 Y calcula Que era D La distancia Entre A Y B Entonces voy a sacar La distancia Primero de A Que viene a ser 3 5 Este viene a ser A Y ahora voy a sacar P Menos 6 5 Menos 6 5 Que me están pidiendo La distancia Entre A Y B Que hacía Ah ya Contaba los cuadritos Que debe haber Entonces Y cuento 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Entonces la distancia Entre A Y B Es 9 Unidades Ahora Ahora acá Te dice M Menos 2 5 Ah ya M Menos 2 5 Es bien Hacer M Y N Menos 2 Menos 4 Que te están pidiendo Que te están pidiendo La distancia Entre M Y N Que hacía A Contaba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 Entonces la distancia Entre M Y N Es 9 Unidades 9 Unidades Que vienen a ser Los cuadritos ¿Eh chicos? Muy bien Muchas gracias Espero que lo hayan Entendido Y que lo resuelvan En su libro Gracias Chau 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 Gracias.